Yo waren los besos Let's start El © © In si Yo y a bar Ya tu why y y y y ay ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Me jodó no lente, amiguinha, resistió Atención, mirenas ¡Oh, eh, oh! Me jodó no lente, amiguinha, resistió ¡Oh, eh, oh! Me jodó no lente, amiguinha, resistió ¡Oh, feo tío! ¡Oye! ¿Onde estás, feo tío? ¡Oye! Estoy en México Ya no las que te ves en la vagina ¡Toma la roja! ¡Oye! ¡Oye las ticas! ¡Oh, feo tío! ¡Oye por México! ¡Es fin a las vocha, chá! ¡Es fin a las vocha, chá! ¡Canta o refrão nessa porra aí! México, México 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 México